¡Cuidado con un picador! ¡Qué sorte! ¡Ahí! ¡Cuidado con un picador! ¡Qué 옛í, Hayır! ¡Qué energía! ¡No! ¡Cuidado con un picador! ¡Cutado con un picador! ¡No! ¡Cuidado con un picador! ¡Gracias! 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 El canal Muchos24 ya por YouTube, en el internet. Anda ya pues, se llama la cobra por aquí, por las piezas de la rinja sabrosas de la iglesia. ¡Puro ritmo, puro sabor, puro contento en orden! ¡Algo que suena! ¡Así vamos, Candela! ¡Que bonito contento que suena! ¡Algo que suena! ¡Algo que suena! ¡Algo que suena! ¡Puro contento en orden! ¡No hay más! ¡Que va a estar abriendo, hombre! ¡No hay más! ¡Anda se agafara! ¡Así sigue el contacto! ¡Donde quiera! ¡Así lo tenemos! ¡Mira! Desde después... ¡Gracias! día, 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 día! ... ¡No hay más! ¡Vamos a bajar de la malla! ¡Ya, día, día, día! ¡Ajá! ¡Sol fue! ¡Sol fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!